Pues hemos venido estos días aquí a DES Madrid para presentar una solución relacionada con la transformación digital y con la innovación en el sentido de que ofrecemos una solución de centralita virtual que está basada en bots sobre IP y que es 100% Cloud y que sobre todo ofrece una manera muy innovadora de integrarnos con otras herramientas o aplicaciones de negocio de manera que nuestros clientes pueden acceder a toda la información que ellos tienen de sus clientes en el propio momento de la llamada de forma inmediata y de forma sencilla y la pueden utilizar mientras están hablando con los clientes. La tecnología por supuesto es fundamental para ayudar a la competitividad de las empresas personas. Hoy en día es necesario que las empresas se enfrenten a la transformación digital o desaparecerán, pero también tienen que buscar la tecnología que en función de su negocio les ayude a ser eficientes y a ofrecer un mejor producto o un mejor servicio. En nuestro caso por ejemplo creemos que es fundamental el uso de la tecnología Cloud que nos permite escalar de manera inmediata, de manera sencilla y con muy poco coste y para nuestros clientes creemos que la solución de Aircall les puede ayudar a explotar la flexibilidad de la solución, la facilidad de despliegue y de escalado y sobre todo el acceso a información centralizada gracias a las integraciones que les ofrecemos. Pues algunas tecnologías clave que están transformando ya los mercados, los mercados tecnológicos sobre todo es el manejo de enormes cantidades de datos, o sea el Big Data y también la tecnología, el desarrollo en Cloud. En nuestro caso estamos manejando ambas cosas y es muy importante que cada vez manejamos más datos de nuestros clientes que podamos gestionarlos adecuadamente y en un corto plazo de tiempo también será muy interesante el uso de algoritmos de Machine Learning y de Inteligencia Artificial para poder explotar todo el máximo partido de todas esas enormes cantidades de datos. Los principales retos en cuanto a digitalización que las empresas tienen que tener en cuenta tienen mucho que ver también con la gestión de los datos, sobre todo datos de clientes, es muy importante que a la hora de registrar, almacenar y utilizar esos datos se cumpla siempre con la normativa en vigor de las diferentes zonas geográficas en las que trabajen, que se mantengan con una seguridad adecuada y esto es una cosa muy importante en la que todas las empresas se tienen que asesorar bien. Creo que la vuelta a los eventos presenciales como este que tenemos ahora de DES Madrid es muy importante porque aunque todos hemos intentado seguir con nuestro negocio a nivel virtual hay muchísimas cosas, este tipo de eventos que no funcionan de la misma manera a nivel virtual, hay mucha menos participación, es mucho más difícil conectar con empresas para temas de partnership o para determinados tipos de relaciones y considero que es fundamental poder empezar a tener de nuevo eventos presenciales, por supuesto respetando siempre todas las normativas en cuanto a seguridad de higiene que es súper importante pero también facilitando el potencial el negocio y las relaciones entre las empresas. Gracias. Y y y y Gracias por ver el video.